muy buenas a todos y todas dactalianos y dactalianas bienvenidos a su sociedad acta polis a su canal dacta polis continuaremos aquí ya con la historia de este super hiper mega juego bacanísimo juego las vemos entonces ya que llegamos justamente aquí arriba no es yo creo que se voy a coger voy a romper mi regla de acuerdo a la derecha porque yo creo que eso debe ser hacia la derecha no sigamos con nuestra mano que fue por cada día siempre hago si la izquierda primero o hacia atrás y hacia abajo y entonces hagámosle aquí ayer aca se graba que vamos a grabar y eso es un abismo a ver si yo tengo puesto no no lo tenía puesto vean que tal lo hubiera hecho quitemos este pongamos el abismo y ese dijémoslo porque creo quitemos este y pongamos este por si de pronto de abajo hay una cosa de esas vale y a ver cómo está abajo acá está a la izquierda acá hay una entradita que yo creo que sea donde le podemos entrar yo creo que me tiraré por aquí no lo coloqué no lo coloqué no lo coloqué o será que por ahí por ese abismo no me dejan tirar a ver si hacemos una miradita a ver si hacemos una miradita será que por ese abismo no me puse o será que no lo puse ahhh es que no lo puse puse fue el sudario ahhh es este claro bueno listo la recogemos y ahora yo creo que sí bien yo lo seguí derecho porque bueno por alguna razón seguí derecho entonces llamemos esto subamos otra vez y miremos yo creo que ser tal vez que no era por la izquierda sino por la derecha sino por la izquierda por donde debería de de tirarme porque no me alcanzó el espacio ahí se trató como de cerrar camino pero no me alcanzó se tiró muy rápido entonces a mi se me dice que la vuelta de hacer es por aquí ehhh no tampoco ahhh andale entonces debe haber una misma al otro lado entonces me imagino me supongo yo mmm pues toca a ver no hay de otra siquiera que es cortico el espacio tampoco es que nos tengamos que partir el lomo devolviéndonos entonces hagámosle vamos a ver que por ese lado no nos permitieron entonces supongo ah bueno por acá hay otra vez vale entonces meternos por aquí a ver ehhh lo mismo me paso pero esta vez yo creo que si ahhh si puedo caer a la izquierda osea si me permitiría alcanzar llegar a la izquierda Estos animalitos Son bien canzones Bueno, vale Vale, listo A ver, si Ah, bueno, ya que Ya que por acá No, 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 yo no creo que por acá nos dejen subir Toca De esas bajando Bajando es lo más probable No, lo más probable es así porque no, no hay forma de subir Porque si me acuerdo Hay una de esas cositas de esas justamente Que no se mueve todavía Hay que activarlo Me imagino que la activación está en la parte de arriba Otra vez La misma carajada, solo que esta vez Me tiraré por la derecha No por la izquierda Yo creo que ahí sí ya Podría alcanzar Tanta repití Repití y repití Y repití Pero bueno, no importa De eso se trata Uno, dos y tres Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Tampoco Eh, pero Ah, espérate Espérate que ahí me pareció ver Vamos a ver Los temas de balanos Otra vez Bueno, por eso es bueno Porque igual me gano Lágrimas de enmienda Con Con la asesinada de esos bichos Y da bastante Es antiguo, por cierto Entonces, ven Tampoco es que sea tan malo Repetir esa partecita Pero me pareció Que si la izquierda Había una parte En donde me podía Pegar Entonces Si no es así Entonces Bueno, ahí sí Ya edito Porque ya repetiré Estos cinco veces Y ya Cuatro veces Suficiente Ay, Dios mío Bueno, vamos a ver Hacen de mi cuenta Creo que fue Aquí Bueno Pasemos a campa Que vamos a caer De pronto Es más adelante Ay, mira Claro Tanta, tanta Pendejada Y lo único Que necesitábamos Era venir Por aquí Por lo que veo ¿No? A ver ¿Será que sí? A ver Uno, dos y tres Ah, no No, no, no Tampoco era Espérate Acá Exacto Entonces, por aquí Y aquí había una forma Estoy acá y seguro Me da la impresión Me da la impresión A mí De que me puedo Pegar No 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 da Y entonces ¿Cómo es la vuelta aquí? A ver Hacemos una miradita A lo que Tengo un peso ¿Sí? Sí Vamos a ver Sí, vale Todo lo demás Ahora sí Voy a A editar Bueno, y después La velocidad Pero se alcanza A caer en este En todo el bordecito Entonces ahí Lo perfecto Entonces ahora sí Izquierda Y podemos Y podemos coger Este Que no sé Qué será Lo que yo Lo veo acá Canto Yondo De las De las Tres Hermanas Bueno Vamos a ver Este canto Que nos Dice Dice Canto imposible Canto imposible Resonar En garganta humana Nunca existió Una voz capaz De entonar Esta plegaria Ya vanamente Trata de Emular La retumb Que vanamente Trata de Emular El retumbar De la Colosal Espiral De hierro Invertida Su ciclope O rugido Destruye Los órganos O Haces O hace Estallar Los huesos Dañando Granmente A todos Los enemigos Cercanos Bueno Y la leyenda Es Libera Las Tres Resize Resize Como Una Libera Las Tres Pedisteis Como Una Libera Riberadas Tres Nacisteis Como Una Libre Y Santa Divina Hermosura Ya no Sois Tres Ahora Sois Una Esa Parra Trio De Tontas Que Allá Porque Supuestamente El Marido No Las Quiso La verdad Que Au Que Paso Que No Llegué Porque No Llegué Vale Otra Vez Ya Sabía Que Vez Bueno Entonces Por ahora Entonces Vamos Por la Derecho Porque La verdad Es que Intente A veces Eso Ya Para Tirarme Y No Voy Capaz Otra Vez No Se La Razón Entonces Vamos Por aquí Y Por acá También Hay forma De tirarse Uno Por acá También Hay forma De tirarse Bueno Pero No lo Haré Todavía Espérate Por acá Vamos a Quitarnos De encima Estos Cosos Aunque Parece Que Como Que No Puede Todavía Vamos A meter Por aquí Y Aquí Es Otra Pelé Atenla Por seguro Claro Uy Y con Dos Para Carre Completar Para que Se ponga Más dura La vuelta Bueno Es Es Por fin Bueno Uno Dos Eso Ok Ok Ya Hambre Ya Hambre Mamón A ver Venga Venga Mamón Y Jue Puchica A ver A ver A ver A ver Mamoncito Bien La otra Marca De 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 Bueno Listo Uff Los Muñequitos Son bien Duros Pa' Que Y por Y por Acá Como que Bueno Ya me Dejan Entrar Hacia La Derecha Y habría De 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 bajar a la última, ah no, todavía me falta este y este, este ya lo había visto que es como para, para qué, profesional de la técnica de lanzamiento de sangre, que vale, ¿cuánto dice? 7000, este vale 9000 y es alcanzar el nivel máximo de la maestría del arte del estoque, bueno, este dice, alcanzar la maestría del arte del arte del picado durante la caída, pues esta cantidad de poder sagrado que desde su punto de impacto emerge una gran columna de luz divinas, señalando toda su paso, ah, bueno, este es lo mismo en la caída, solo que hace la vaina, va a ser una luz, pues, este dice, aumenta la potencia de mi aculpa por encima de su capacidad, liberando el exceso más allá de hoja y dañando toda su paso, oh, este sí me gusta, pero no me alcanza, esperemos, no se puede por aquí, no se puede por acá, y me supongo que entonces me tiraré por a este, a ver, por esta, para ver qué, a dónde me deja tirar, ay, no, chao, estoy muy mamón, a dónde me tira esto, me tiraría, bueno, si cae, caería al otro lado, entonces vamos a ver hasta dónde me deja tirado, a ver, a ver, la vuelta era por acá y me abrieron camino por aquí, por acabar de completar, y esta es otra de estas, bien, vale, perfecto, bueno, vamos a ver cómo nos va con esta, esperamos que sea más accesible que la otra, la otra, porque la otra estuvo bien, bien jodida, vamos a ver cómo nos va, aprendiéndole, y este se muere 3, 15 y está mal, larga, bueno, aprenderse digo, 1, 2 y 3 y nos vimos, bueno, vale, ya empezamos mal, bueno, 1, 2 y 3 y nos fuimos, ya sé ahí qué es lo que listo, 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 pero no haga eso, solamente salten el cosito y ya, bueno, 1, 2 y 3, nos fuimos, vamos, Esto va a estar bien mamón Bueno, se fue Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video